Voy a quemar las últimas hojas de mi cuaderno Al que le cuento todas las noches como me encuentro Arderán entre las páginas todos mis cuentos Y una canción que hablaba de aquella chica del puerto Arderán todas las frías noches de invierno Todos los mares que me abrazaban triste o contento No estarán aunque los busque todos tus besos Ni la canción que hablaba de aquella chica del puerto Sin mirar atrás Me largo donde irás Sin mirar atrás Lo siento, me da igual 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 Al final solo nos quedan viejos recuerdos Noches en vela, besos a ciegas, vida de perros Al final tiras pa'lante y suena por dentro Una canción que hablaba de aquella chica del puerto Sin mirar atrás Sin mirar atrás Lo siento, me largo donde irás Lo siento, me da igual 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 Lo siento, me da igual